Cuando se hacen izas que floten al aire y el mundo no puedas manejar Solo quedará el recuerdo de tus huellas ondas, tanto como fueron hechas La lluvia del cielo, sobre todo aquello, en un arco iris sea luz Un relámpago del tiempo Y tus huellas ondas, como las historias Ay, no puedo irme ya, no sin antes Hacerlo bien, hacerlo mejor de lo que lo he hecho Hasta hoy Cuando no me escuche Cuando sea de piedra Contrario a la hiedra alcance el fin Y esta cinta sea una copia De mis huellas ondas, solo las memorias Ay, no puedo irme ya, no sin antes Hacerlo bien, hacerlo mejor de lo que lo he hecho Hasta hoy Ay, no puedo irme ya, no sin antes Hacerlo bien, hacerlo mejor de lo que lo he hecho Hasta hoy Hacerlo bien, hacerlo mejor de lo que lo he hecho Hacerlo bien, hacerlo mejor de lo que lo he hecho Hacerlo bien, hacerlo mejor de lo que lo he hecho